muy buenas a todos amigos como están estamos aquí en este nuevo vídeo para el canal de trackmania turbo y hoy voy a dar una pequeña una pequeña demostración de este videojuego vamos a elegir una de estas pistas a ver a ver a ver me iré con ésta a ver qué tal conduzco en esta pista así que bueno amigos en cuál de ustedes creen que sería mejor pues yo me voy a ir por la de oro así que arrancamos y muy bien muy bien el carro no se me sale de control no se me salga de control no se me salga de control y o rayos ok carajos miren eso el carro se me volcó no pueden creer en eso no se me salga de control aunque el equivalente me pasó hace mucho que usted doblando carajo creo que ya pasó, va a pasar última pero what the fuck, cuántas vueltas son así que one fire tengo problemita para lograr las curvas rayos, rayos, no bueno amigos, por lo menos hemos ganado la de bronce así que vamos a echar a ver con otra pista a ver qué tal me va ahora vamos a caer desde un helicóptero 3, 2, 1, go 1, go devastad el encuentro mal conductor ya he quemado la licencia no pasa vamos a darle y disculpen que esté hablando un poco bajo señores pero es un poquito tarde de la noche y no quiero despertar a los vecinos sería un problema sí, 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 sí acabo de pasarlo, acabo de pasarlo van a entrar a la hierba último intento amigos vamos a hacer el último intento el último intento aquí estoy con el auto fantasma creo que si lo voy a hacer lo voy a lograr lo voy a lograr uuuu yes, yes, yes maldita sea no entiendo esta cosa allá va el auto fantasma el auto fantasma puta madre siempre me confunde este ching no puedo creer esto amigos vamos a darle oh, rayos oh, what the fuck vamos a hacer otro intento y lo voy a lograr oh, ay, Dios yes y que estoy haciendo ah, 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 ah bueno amigos si ya ustedes saben hasta aquí este el video de hoy ya no olviden seguirme en mis redes sociales los links estarán en la descripción del video ya ustedes saben carajo no me fue muy bien y nada solo puede practicar un poquito más este juego esto es soy un poquito nuevo aquí y nada ya ustedes saben amigos y nos veremos en el próximo video y ya saben no se pierdan no se pierdan no se pierdan Gracias.